Yo sé que parece que el nombre es como una mentada de... Pero no, así se llama esta hipopótama que está capturando no solamente las redes sociales, sino también la televisión. ¿Por qué se llama Tutopótama? Tutopótama, sí, sí, sí. Es un hombre bastante curioso y chistoso, ¿verdad? Que está participando en el programa de la máscara. Este programa que se está haciendo bastante viral desde hace ya varias temporadas y que se trata de descubrir a la persona que está dentro de esa máscara. Este programa originalmente es de Corea del Sur, que también se llama La Máscara, y bueno, una televisora muy importante aquí en México la trajo a México y empezó a sacar este programa. Pero para que sepan, dato curioso, el programa es coreano. Y después de este datito informativo, este personaje en específico está causando mucho furor porque su manera de ser tan irreverente, su manera de bailar tan aquí como punchis, punchis, bien, y por otro lado, esta manera tan agudita de cantar, está dando a los jueces que piensen que es Yemua. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, Juan Pazurita, Carlos Rivera, Marta Higadera y también Ana I. de RBD. Bueno, sí, de RBD. ¿Qué está pasando en este programa? Bueno, pues esta tutupótama, que así se hace llamar, está bastante carismática y chistosa porque tiene varias señales y piensan también que podría ser Bella Cat o Wendy Guevara, que por la altura no creo que sea Wendy Guevara, así que está descartada, pero sí podría ser Yerimua o Bella Cat, aunque por la manera de hablar que obviamente y evidentemente todo mundo conoce de Yerimua, se va más como por este lado, pero hasta ahorita ha fascinado tanto al público que no le han quitado la máscara y quieren seguir, pues, provocando, viendo, experimentando qué es capaz de hacer esta tutupótama. Ay, es que les digo que el nombrecito está, pero si bien Bárbaro, además, está coqueteando mucho con Carlos Rivera y Juan Pazurita, hasta las chaquetas les quitó y ella dijo que a ninguna chaqueta se le espanta, o sea, sé que más o menos saben qué tipo de contenido puede surgir ahí. Pero bueno, ustedes ya sabían de este programa, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Creen que es un programa entretenido? ¿O simplemente dices, eh, X-Whatever, no me gusta, no me gustó y esta tutuputotama tampoco me late y se ve como bien acá? No sé, ¿tú qué opinas? Porque al menos en las redes sociales se está haciendo una fascinación y, pues, bueno, mucha gente está hablando de ella, así que el chismesito está re bueno. Si me preguntan, Lili, ¿te llama la atención el programa? Sí, está chistoso porque tienes que estar adivinando quién es el que está atrás de la máscara, ¿no? Aunque, pues, como esta personajita, esta hipotamita, bueno, es la cosa que el nombre que tiene, tiene ese característico que dices, no me suena de algún lado y podría ser, ¿no? Y está padre ver si si le atinas o no, pero bueno, nos vemos en la próxima, quédate aquí, ¿no?